Hola, yo soy Luz Mateus, vine y visité el abogado Rafael Gómez. Me recibió muy bien, ha hecho un trabajo excelente en mi caso. Realmente lo recomiendo a todos que es una persona honesta, que es una persona que te asesora en su caso con mucha amplitud y con mucha explicación referente a todos los puntos que usted necesite saber sobre su caso. Lo recomiendo y gracias al abogado Rafael Gómez, como también le doy gracias a su equipo de secretarias. Además, es muy acogedora su oficina. Los invito, visítenlo en confianza. Gracias.